Otra vez me ha tocado entender ¿Por qué juegas contigo? ¿Y por qué no te olvido? Ya parece un castigo Si mi vida te di Todo el tiempo perdí ¿Por qué sigo contigo? ¿Y por qué no te olvido? Ya no tiene sentido No me trates así Mejor déjame ir Ya no juegues contigo Llegamos al final Al final de este amor Que yo quise cuidar Toda una vida entera Todo Todo el cuerpo se dio por salvar este amor De lo poco que queda Ese amor que al final Lograrás olvidar El cambio yo jamás Solo cuando yo muera Ese amor que al final Lograrás olvidar El cambio yo jamás, solo cuando yo pueda El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las semestras del fuego de ayer El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las semestras del fuego de ayer Y ese corazón, como un ave de cristal Es tan fácil de torcer, tan difícil de crecer Y ese corazón, como un ave de cristal Es tan cruel, muy difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor, es el amor Es el amor, es el amor 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 Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo aquí en el alma Voy a contarte mis deseos en cambio De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los guaynos en su encanto Y al florecer mi tierra en su charango Vi crecer las ampollas con el viento Voy a contarte hoy mi triste pena 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 Gracias por ver el video.